Primero que nada, queremos darles las gracias desde el equipo de Rollsbrief por aceptar la invitación. Sobre todo por aceptar la invitación a partir de estas diferentes posiciones en donde están. Sabemos que nos acompañan desde México, pero también desde otras partes de Latinoamérica. Entonces, muchas gracias por también esa convergencia de tiempos y de espacios. De verdad, lo apreciamos muchísimo desde acá. Y bueno, la primera pregunta, nada más recordando un poco para quien nos ve y para quien en algún momento nos escuchará. Es con el propósito, digamos, todo esto de hacer una mesa de diálogo en torno a, pues, nosotras como mujeres dentro de la industria publicitaria, experiencias profesionales, experiencias personales y qué tenemos que decir al respecto. Nos acompaña el equipo de publicitarias, muchas gracias. Y el equipo de Rollsbrief por acá, también muchas gracias. Y la primera pregunta que voy a lanzar es, ¿qué es publicitarias, chicas? Si nos pueden contar un poco más acerca de todas las labores y todo el trabajo que llevan haciendo desde hace ya varios años. Y sobre todo, ¿cómo nace el proyecto? Quien guste contestar. Bueno, arranco, ya que soy la fundadora, así que puedo contar desde los inicios, inicios, cómo nace publicitarias. Publicitarias empezó en el año 2017. En ese momento fue la primera comunidad que reunió a mujeres que trabajamos en publicidad, marketing, diseño, comunicación e industrias afines a la publicidad. Que buscamos hacer un cambio desde adentro, que buscamos que haya más diversidad en los equipos de trabajo y más perspectiva de género en el trabajo, ¿no? En las piezas que generamos en nuestras ideas. En ese momento, cuando fundé publicitarias, simplemente desde una incomodidad, o sea, yo trabajaba como directora creativa y me encontraba siempre viéndome en ambientes donde era la única mujer, o había muy pocas mujeres, o faltaba evidentemente perspectiva de género, me encontré con que existían otras comunidades en Estados Unidos, en Europa, o comunidades de... o... se nos congeló un poco Mel, ¿verdad? se nos fue... digamos... ahí lo olvidó ahí estás, solo juego un pequeño frizz, pero ya no ok, esperemos dos segunditos para ver si... podemos esperar dos segunditos y si no, seguramente Ale o Josh vienen hace mucho tiempo siendo parte de publicitarias pueden también contar muy bien de qué va nuestro trabajo y también desde el inicio, porque prácticamente están desde el inicio así que... ok, perfecto, Anina pues sí, como un momentito pero igual y si, o sea, también alguna aportación, Josh o Ale perfecto ¿Nos esperamos o avanzamos? no, yo creo que avanzamos, Josh, por favor y en lo que le damos oportunidad vas a Ale, si quieres bueno eh... bueno, publicitarias como nos estaba contando Mel nació de una incomodidad que en ese momento ella tuvo este digamos esta reflexión, ¿no? de decir ¿por qué... ¿se ha regresado? no, se fue, perdón no, se fue tuvo esta reflexión de decir bueno, ¿por qué hay tan pocas mujeres creativas? ¿no? y yo creo que era algo que estaba pasando mucho en un momento de... bueno, sobre todo cuando vas pasando en publicidad pues te empiezas en este mundo ¿no? creativo en el que de repente te das cuenta que no hay tantas eh... personas como tú o que... o que los puestos directivos o las personas que toman las decisiones no son no son del género femenino ¿no? y te das cuenta ¿no? así como de ¿por qué? ¿no? entonces entonces regresa Mel sigo sigo en el momento en el que fundaste publicitarios no he avanzado tanto estoy con ahora estoy con internet desde el celular así que veremos si se aguanta a ver si se sostiene con esto me da miedo porque cuando claramente si a Mel le incomodó algo y pudo generar una red en nueve países después si le molesta el internet no me imagino que puede seguir revolucionando internet ¿cómo vieron? no vendría nada mal ¿no vendría nada mal una red wifi feminista? funcionaría mucho mejor sin dudas bueno no sé no sé dónde habían quedado en qué fundaste publicitarias ok bueno faltaba lo que tuviese una identidad latinoamericana ¿no? entonces en su momento fue la primera comunidad nacida en Argentina pero después resultó ser la primera comunidad de Latinoamérica y a medida que fuimos avanzando se fueron sumando más y más países y hoy en día estamos en ya ahora este año van a ser 10 países un lanzamiento que vamos a hacer muy pronto entonces terminó siendo algo súper grande hoy en día es la red profesional más grande diría tal vez a nivel mundial no lo sé creo que sí somos la comunidad más grande me parece que nos reúne para promover estos temas de manera transversal para que pueda dar diversidad y perspectiva de género en todas las áreas aplicadas a todas las marcas a todo tipo de campañas y ah bueno y hace tres años ya nos convertimos en fundación o sea que pasamos de ser una comunidad a una ONG y bueno eso trabajamos trabajamos como ONG mantuvimos toda nuestra parte sin fines de lucro que tiene que ver con nuestro trabajo hacia la comunidad a poder abrir más oportunidades a desarrollar campañas de concientización y al mismo tiempo eso lo sostenemos brindando servicios a empresas a instituciones educativas a agencias servicios de capacitación y de consultoría muchas gracias Mel y bueno no sé si Joss o Ale quieren seguir a partir de su experiencia personal y profesional en publicitarias sí pues justo acá en México publicitarias llegó con un timing muy exacto y peculiar fue a partir del Me Too ¿no? el Me Too que se desató a nivel escritores obviamente industrias creativas y pues como que algo que pasó fue que en ese momento todas las mujeres que habían hecho algún tipo de denuncia ¿no? decían bueno y ahora ¿qué sigue? ¿no? ¿qué hacemos? porque realmente dentro de las agencias hubo poca respuesta a poco movimiento entonces pues a partir de ahí surge publicitarias en México un poco como esa respuesta y como una respuesta proactiva ¿no? y como una respuesta que busca no desde el juicio sino desde la capacitación desde acercar conocimiento desde el tema como mucho más de co-creación y de construcción dar esas herramientas tanto a la industria y a las agencias como en general a pues cualquier compañía que se quiera certificar en este tipo de cosas entonces creo que acá en México publicitarias pues fue esa respuesta un poco de ¿qué sigue? ¿no? o sea ya pasamos esto ya hicimos esto ¿cómo nos podemos organizar? y a partir de ahí pues también no sé si Ale quieras complementar lo que hemos hecho también un poco a nivel eso ¿no? de generar esa comunidad sí bueno publicitarias en México nacimos en el 2019 y a pesar de ahí algo importante de publicitarias es que cada país tiene como sus propias iniciativas ¿no? y dentro de México hemos trabajado en algunas una creo que la que compartimos en común además de los cursos y talleres que pueden tomar en la página de publicitarias.org pequeño comercial importante pero también como que cada país va sacando cuál es la necesidad ¿no? en México en ese momento teníamos esta parte necesitamos una comunidad que se abrace y que abra el diálogo de esto que estaba pasando con el Me Too y también de tener esta iniciativa de comenzar a preguntarnos ¿no? o sea desde qué lugar estamos quiénes estamos quién es nuestro equipo cómo nos rodea cuáles son los puestos de liderazgo paréntesis cuando yo empecé en la publicidad no había una directora creativa pero nunca en la vida se me cruzó por la mente el decir yo quiero ser directora creativa porque no había visto ninguna o sea más allá había una ¿no? y era como guau ¿no? pero bueno en México parte de eso de los trabajos que hemos hecho uno es la visibilidad porque creemos que es importante ver estos roles de género femeninos inspiradores y eso es bien importante y nosotros hacemos mucho hincapié en eso porque de repente empezamos a ver muchas mujeres en todos lados pero de repente volteabas y dices bueno pero pero y qué es lo que lo que han hecho ¿no? o sea una cosa es que me pongas a de repente se empezaron a abrir estos espacios ¿no? así de ay póngala ella esa mujer y te avientan ¿no? y es como bueno pero nosotros necesitamos ver esos roles de mujeres inspiradoras porque sí hay y hasta la fecha nos sigue pasando que cuando que cuando quieren hablar de creativas o creatives que están inspirando o o haciendo algo por la publicidad siempre son las mismas personas ¿no? entonces ¿qué está pasando? hay un desconocimiento total de la industria porque no se han puesto a preguntarse quién está haciendo cosas y quiénes son estos puestos este eh perdón que 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 están ahí o sea para desilizarnos Dios mío santo perdón no sé cómo quitar los mensajes este perdón oye agrego agrego una cosita si querés Ale mientras que le sacaste el volumen es una cosita lo que decía Ale que después lo vamos a abordar más cuando hablamos si tocamos el tema de los washings que es interesante para esta fecha que más mujeres no quiere decir más perspectiva de género ¿no? ser mujer no asegura perspectiva de género entonces muchas veces lo que sucede que o sea va como en canales paralelos ¿no? si necesitamos más mujeres referentes en posiciones de liderazgo y demás pero al mismo tiempo si necesitamos más perspectiva de género a nivel general de industria porque muchas veces hay mujeres que llegan a posiciones de poder replicando las mismas dinámicas violentas o machistas que se ejercieron históricamente en nuestra industria ¿no? entonces si está buenísimo que estemos en puestos de liderazgo si está buenísimo que tengamos las mismas oportunidades incluso las mismas oportunidades de cagarla pero al mismo tiempo si necesitamos una industria que esté capacitada independientemente del género de la persona ¿no? sumando nada más para terminar además de todo esto también nos dimos cuenta de que había un gap de educación al entrar a las agencias es una cosa muy tontita o sea bueno no es tonta es sencilla pero de repente nos empezamos a dar cuenta de que cuando cuando eras creativa en ese tiempo los feedbacks o esta parte de aprendizaje no siempre se te daban directo ¿no? a veces era como uy es que no puedo ser tan duro dándole este feedback ¿no? a mi colaboradora este mujer ¿no? o a lo mejor muchos antes en tiempos muy remotos en la publicidad pues se iban estos grupos ¿no? a a lo mejor a tomarse una cerveza ¿no? y pelotear por otro lado pero pues quien no podría quien no podía ir pues ya no era parte de ese de esa dinámica de trabajo o no se podía quedar hasta tarde ¿no? porque tienen hijos o tienes que regresar temprano a tu casa o lo que sea entonces hay como muchas dinámicas que no necesariamente eran inclusivas para todos ¿no? entonces y para todos entonces nos dimos cuenta que parte de esto y también una de las cosas que hacemos en Polistarias México es dar cursos accesibles a bueno a la comunidad porque obviamente si queremos ver más representabilidad más pues personas representantes en puestos de liderazgo queremos ver a estas personas que nos den muchísimo ¿no? entonces y también nosotras ¿no? o sea nosotros también tenemos esa parte de ¿por qué no podemos seguir aprendiendo? ¿y por qué tenemos que esperar a que una agencia o nos tenga que dar este aprendizaje si podríamos darlo? afortunadamente tenemos una comunidad muy grande muchas buenas aliadas directoras creativas y de muchas plataformas que han brindado y colaborado para nosotros a dar estos cursos y también hemos ayudado a otras organizaciones porque eso es algo que creemos que no nada más es como como de ah ok este nosotros tenemos esto pero también podemos hacer un bien por la comunidad que nos rodea ¿no? o sea porque si queremos una industria más diversa podemos empezar dentro de lo que hacemos dentro de una agencia dentro de las cosas que vamos a hacer en publicitarias para los demás y también podemos ayudar a otras organizaciones ¿no? o sea básicamente todo lo construimos no nada más en aquí estamos bien sino poder explayarlo a otro lado ok muchas gracias también dentro de lo que platicaba Ale del tema de visibilidad creamos una plataforma que se llama Brava que justo lo que hace es dar visibilidad a mujeres que están en puestos de liderazgo que normalmente no se cubrían en los medios ¿no? porque siempre veíamos en las tapas a las mismas personas que por lo general eran hombres ¿no? cambiando de agencia subiendo de que ahora es el director general creativo del mundo y de repente las mujeres que tenían logros pues no se veían visibilizadas entonces de ahí decidimos crear también esta plataforma que se llama Brava donde a través de nuestros canales les hacemos entrevistas y también les damos esa visibilidad ¿no? de sus roles ahora de liderazgo como lo logran qué perspectiva de género tienen dentro de sus equipos pues bueno eso también creemos que es importante dentro de lo que estamos haciendo además conectamos con a Prensa Aliada para amplificar esto o sea no nada más es en nuestros canales porque tenemos esta parte de decir bueno a lo mejor no están publicando en revistas porque no saben bueno vamos a decirles ¿no? básicamente tenemos más programas pero pero bueno podemos seguir avanzando hacemos muchas cosas no paramos de hacer cosas increíble chicas bueno pues les aplaudimos muchísimo eso no sé si Vanina gusta decir algo también ya como para finalizar esta primera pregunta no bueno ahí vimos también ahí en el listado de preguntas que hay algunas en referencia al 8M y mucho de lo que están diciendo las las chicas acá tiene que ver con con todo lo que nos inspiró lo que nos motivó y también lo que nos incomodó para estar trazando la campaña que estamos que estamos trazando recién Mel y las chicas hacían foco en que parte del objetivo de publicitaria es un poco hackear la industria desde adentro pero creo que también en el último tiempo venimos viendo también que que se puede hacer desde afuera y para el público que consume también la industria de la publicidad así que seguramente en esa pregunta vamos a poder contarles un poco que estamos preparando también invitarlas a que puedan ser parte de ello así que bueno no la verdad que todo lo que comentaron las chicas desde la experiencia que tienen creo que da el pantallazo más completo sobre todo el equipo de México es de los equipos que más hacen como decía Mel hacemos muchísimas cosas todo el tiempo y el equipo de México está haciendo permanentemente cosas y trayendo propuestas a la mesa que justamente generan también inspiración en el resto de los países estamos a punto de hacer el lanzamiento de nuestro décimo país y mucha de la trayectoria que trae México está sirviendo de inspiración para este otro país que ya dentro de poco lo vamos a poder contar y que ha tomado mucho de lo que sucede en la industria de la publicidad en México y de cómo el equipo de México busca resolverlo para también llevarlo y cruzar el charco pues es nuestro primer país en Europa increíble muchísimas gracias Anina y bueno yo me voy ya directamente con la segunda pregunta y me gustaría un poco incluso hilarla con la tercera que es qué representa el 8M para nosotras a nivel personal como mujeres sobre todo inmersas como en una dinámica a veces muy contraria a nuestros ideales a veces como inmersas en esta industria que nos puede llegar a absorber y la tercera pregunta qué significa el 8M para nosotras como mujeres pues que trabajamos dentro y que tratamos de hacer lo propio entonces igual si gustan por manita levantada sí Diana sí bueno creo que a mí me gustaría mucho comenzar a hilar como todos los piensos que yo he tenido respecto al 8M con lo que ustedes nos cuentan y que pues justo para mí el 8M ha sido como un recordatorio que tenemos frente a la lucha y la resistencia más no la resistencia en su totalidad porque creo que de repente la marcha del 8M al menos y justo el foco que se le da específicamente a ese suceso en el año como que siento que hace que sea como a la vista de las demás personas el aparato más grande de resistencia y que justo pienso que lo que ustedes cuentan de su labor es como un claro ejemplo de que no solo el 8M hacemos cosas por nosotras sino que todos los días hacemos cosas por nosotras desde nuestros lugares de trabajo entonces pues justo creo que también esa resignificación a mí me parece muy importante al pensar como pues de repente porque como morra neurodiversa o sea pienso que muchas veces yo no puedo salir a la marcha porque es demasiado ruido demasiada gente demasiada sobrestimulación y digo bueno pero si no salgo a la marcha a la marcha que hago entonces pues justo creo que ahí está la pregunta no solo es estar como poniendo el cuerpo físicamente en la marcha sino también todas las acciones que hay detrás que no se ven directamente como en ese día de pues simbólico y que justo es algo como muy material y muy físico en el que todas y justo todas las personas como en lo políticamente correcto pues entran no hay sí lo chuey me vamos a decir cosas cuando en realidad nosotras estamos haciendo muchas cosas no solo ese día entonces pues pienso que es un para mí personalmente es un día de resignificación total de la resistencia y de la lucha y como nos movilizamos como pues justo desde nuestras diversidades como mujeres entonces eso es lo que yo quería comentar muy bien muchas gracias Diana y Dios sí a mí me gustaría complementar esto que dice Diana con algo muy importante o sea creo que ese día es lo que nos permite es visibilizar ¿no? porque tenemos el spotlight entonces nos permite visibilizar muchas problemáticas que tenemos todavía ¿no? brechas feminicidios y tal pero el foco tal vez ya no está o no debería estar 100% en un tema de la marcha entendiendo que por ejemplo yo soy mamá ¿no? entonces durante muchos años no pude ir a la marcha porque ir a la marcha implicaba que otra mujer viniera de lejos a cuidar a mi hijo para que yo pudiera ir a marchar ¿no? entonces es como mejor prefiero darle ese día a las personas que me ayudan en casa a las mujeres que trabajan aquí en casa porque para ellas no van a hacer esta parte de la marcha pero va a ser un caos que atraviesen la ciudad en un día que se vuelve pues caótico para las personas que viajan en transporte público entonces prefiero darles ese día y cuidar quedarme yo en casa con mi hijo ¿no? a partir de la marcha pasada ya fue él conmigo y fue diferente ¿no? marchamos dos cuadras explicarle las consignas pero sí creo que como dice Diana el 8M para cada persona puede representar algo diferente y su participación puede ser diferente y no solamente tiene que estar representada en una pancarta en una marcha ¿no? muy bien muchas gracias Dios sí Marichuy hola chicas mucho gusto primero y pues retomando como lo que han dicho acerca del día también creo que es súper importante aparte de recordar y de resignificar y de tener en cuenta que hay muchas maneras de podernos digamos plantear o tomar ese día para nosotras pues también tener en cuenta que las diferentes maneras de hacerlo pues igual digamos que que es una manera como de de tener cada quien una estrategia para para seguir luchando ¿no? contra el patriarcado y que al final eh decir ¿qué es luchar contra el patriarcado? ¿no? que se puede hacer desde miles de perspectivas y desde miles de lugares y desde miles de acciones y y que todas cuentan ¿no? que todas cuentan y que todas son importantes entonces por ejemplo para mí es súper importante el cuidado de los bienes de consumo del uso de de la electricidad de de todas estas acciones sustentables y sostenibles que podemos llevar a cabo porque inclusive luchar contra el patriarcado es luchar contra el consumismo y contra todas estas formas de en las que nos venden cosas y que nos hacen destruir el lugar en el que vivimos entonces creo que desde ahí es es para mí un momento de reflexión para decir ¿qué estoy haciendo para seguir luchando contra el patriarcado? ¿no? y y para poder también ver cómo estoy desde dentro creando también comunidades con otras mujeres para para lo mismo para poder compartir mis saberes para poder este mantenerme en la lucha ¿no? ir resistiendo ante un montón de cosas que nos bombardean todos los días incluso desde la publicidad ¿no? que muchos mensajes a veces son como un poco incoherentes ¿no? lo vemos todos los días y y creo que lo que hacen ustedes me parece sumamente importante porque la publicidad es algo que está en todas partes todo el tiempo que nos está llenando la cabeza con muchas cosas y que al tener perspectiva de género y al tener como todos estos puntos de vista puede no puede llegar a ayudar en lugar de seguir siendo algo nocido ¿no? Muy bien muchas gracias Marichuy y Vanina Gracias bueno yo tanto Mel como como yo estamos en en Argentina y para nosotras especialmente este año el 8M va a ser muy significativo muy significativo es de de público conocimiento seguramente estará al tanto pero si no vale la pena mencionarlo hace algunos meses tuvimos un cambio de gobierno un gobierno de derecha y venimos ya sintiendo y viviendo muchas de las amenazas que que se habían ya avisado en contra de los feminismos y de las diversidades hace algunas semanas se presentó por suerte no avanzó un proyecto de ley para derogar la ley por el derecho al aborto la interrupción voluntaria del embarazo hoy por ejemplo también tuvimos una noticia también muy nefasta que en la administración pública se prohíbe desde hoy el uso del lenguaje inclusivo y de todo lo referente a la perspectiva de género todavía no sabemos muy bien qué significa eso pero bueno todos estos avances suma una cosita no sólo el lenguaje inclusivo sino también el lenguaje en femenino lo que están estableciendo es que se usa el masculino genético para todo exactamente para todo y se mencionó además especialmente el innecesario uso de la inclusión del femenino o sea les parece ya absolutamente innecesario entonces bueno todo este tipo de avances que son una clara manifestación en contra de los feminismos y las diversidades vienen tiñendo un poco esta esta antesala de lo que para nosotros es y va a ser el 8M de boca de nuestras compañeras del resto de Latinoamérica Argentina siempre ha sido un paro en materia de derechos humanos para el resto de los países y de los avances y de los logros que hemos tenido en los últimos años desde los movimientos feministas y de las diversidades y para nosotros está siendo tristísimo y se está viviendo con muchísimo miedo entonces bueno un poco la campaña también que estamos preparando para el 8M tiene que ver con esto no solamente con lo que está sucediendo en Argentina sino también lo que identificamos en el resto de Latinoamérica digamos que el derecho al aborto esté prohibido en 14 estados de 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 Estados Unidos lo que viene sucediendo en materia de de la violencia avanzada tanto en México como como en Ecuador que sabemos los primeros afectados somos los los feminismos y las diversidades nos están dando realmente mucho material para trabajar nuestra campaña del 8M que la estamos abordando digamos desde este lugar qué está sucediendo en Latinoamérica y en Centroamérica sobre todo y cómo nos vamos a posicionar desde la industria de la publicidad y de la comunicación con respecto a eso recién yo comentaba que uno de los focos de publicitaria es un poco hackear la la industria de la publicidad desde adentro pero también nos encontramos y nuestros canales son son un poco referencia a eso nos encontramos con que tenemos entre nuestra cuenta regional de Instagram y el resto de las cuentas de países cerca de 100.000 seguidores y muchísimos de esos seguidores me encantaría tener el dato exacto no pertenecen o no trabajan o no forman parte de la industria de la publicidad de la comunicación sino que en algún momento se encontraron con alguna campaña o algún posteo de publicitarias les gustó nos empezaron a seguir y también tenemos una responsabilidad de comunicar para ellos porque sobre todo son el público que consume de esta industria de la publicidad y una de las preguntas que nos hacíamos ayer es qué responsabilidad tenemos para con ese público también en función de todo lo que viene sucediendo y creemos que la responsabilidad que tenemos es de aportarle esta capacidad crítica al público que consume de la industria de la publicidad de la comunicación porque entendemos que si el público empieza a ser más crítico a la industria de la publicidad de la comunicación del marketing no le va a quedar otra que realmente empezar a ajustar desde adentro perdónen la autorreferencia pero yo particularmente no vengo de la industria de la publicidad y la comunicación estoy aprendiendo un montón en publicitarios vengo de un mundo muy distinto y me pasó exactamente esto desde que formo parte de publicitarias empecé a tener la capacidad de cuestionar ciertos estereotipos ciertos mandatos ciertas cuestiones heredadas en la industria de la publicidad y de la comunicación y a partir de ahí empecé a ver cosas que no me representaban que no me gustaban y que estaban verdaderamente mal porque ahí no hay muchos grises entonces digo bueno cómo podemos hacer que esto que me pasó a mí le pase a otras personas y empecemos a cuestionar lo que consumimos y a partir de ese cuestionamiento también la industria tenga algo por hacer entonces bueno enlazando todo la campaña del 8M que vamos a estar haciendo tiene mucho que ver con eso es una campaña en la que no solamente le hablamos a la industria de la publicidad y la comunicación sino que también le hablamos al público general para darle herramientas mediante las cuales también puedan defenderse en esta batalla que estamos librando pero también herramientas para poder identificar algunas cosas que quizás a simple vista no identificamos porque sencillamente son cuestiones heredadas y mandatos que tenemos muy inyectados así que bueno aprovechamos también para invitarlas a que puedan ver un poco la campaña que vamos a estar lanzando en unos días en nuestros canales Instagram LinkedIn y también en nuestra web ahí vamos a estar realmente haciendo una campaña muy hermosa tenemos mucha ilusión de lo que estamos preparando así que también las invitamos a que nos puedan acompañar y apoyar muchas gracias y bueno también digamos yo un poco como moderadora pero también para aportar al comentario de la mina pues igual chicas ustedes saben que de este lado tenemos tenemos nuestras elecciones como muchos países en este 2024 y lo más seguro es que México tenga a su primera presidenta mujer pero por supuesto que esto no significa nada en perspectiva de género y ya toda la historia de la política de América Latina ya nos ha dejado ver un poquito acerca de esto no se no significa nada y sobre todo no representa nada y mucho menos de fondo entonces bueno aquí algo que siempre hemos defendido mucho desde desde Rosebrief y sobre todo lo hablo por nuestro pequeño equipo de trabajo que somos realmente pequeños somos 12 personas aquí en la parte de redacción la mayoría somos mujeres y me gusta pensar que estos pequeños cambios de hablar sobre las problemáticas dentro de la industria y hablar y criticar sobre todas las campañas y ya yéndome un poco más hacia el lado que decía Mel sobre el pinkwashing y cómo es que de repente nos vemos absorbidas por esta gran ola que pareciera una tendencia de personas hablando sobre género pero pero realmente no diciendo mucho de fondo y me gusta mucho pensar que a diario hacemos críticas sobre ello y que nuestro contenido está llegando a personas muy jóvenes y sobre todo a mujeres muy jóvenes de generación Z que lo ven y que pueden tener una mirada crítica al respecto y creo que eso es lo más importante sobre todo en la industria sobre todo para quienes están mirándonos ahora y que piensan estudiar algo relacionado con esto con comunicar con periodismo con temas visuales que haya una diferencia y haya una curiosidad de qué más hay allá aparte de lo que siempre hemos estado viendo y replicando entonces sí sí definitivamente pues el fondo lo es todo y bueno si no hay ninguna otra intervención pasaría yo a la pregunta cuatro sobre cómo se ve justamente representado el pinkwashing dentro del marco del 8M y no sé si aquí les gustaría aportar Mela voy mientras tengo conexión si se me corta de nuevo siguen creo que en general la industria tuvo como distintas etapas a partir del 2015 con una menos y con distintos movimientos feministas que fueron surgiendo y que se fueron haciendo masivos y fueron inaugurando esta nueva ola en ese momento la publicidad empezó a transformar sus comunicaciones y empezamos a dar las primeras campañas que nos representaban de otra manera que nos representaban en otro tipo de roles que venían a hablar de empoderamiento que venían a mostrar otras cosas que antes no venían mostrando en relación a las mujeres en relación a la visibilidad de las comunidades LGBT y plus los empezamos a ver representadas y representantes ¿qué sucedió? esto fue avanzando y empezaron a aparecer los primeros casos de Washington yo creo que uno de los más famosos fue el de la estatua de Wall Street el de la niña enfrentando al toro creo que fue uno de los primeros casos donde fue una campaña que se ganó todos los premios y después surge la noticia de que esa marca que estaba detrás tenía brecha salarial entonces ahí empiezan a aparecer los primeros casos de washings y empezamos a se empieza a popularizar mucho el uso del concepto de pink washing después se empezó a volar de gender washing después de purple washing bueno como que empezaron los green washings hay un montón de washings hoy en día que creo que tienen su raíz en la falta de coherencia y esto me parece que es lo que lo que desde los públicos se está señalando y desde la industria nosotros estamos buscando capacitar y transformar en publicitarias armamos un framework que se llama modelo 3P donde tenemos las 3P que tiene que ver con las piezas publicitarias o sea como se ve la diversidad la inclusión en esas piezas publicitarias con el puertas adentro que quiere decir que está haciendo esa empresa o esa agencia o esa cadena de valor porque a mí me gusta más que hablar de marcas y agencias me gusta hablar de cadena de valor porque tenemos que responsabilidad de responsabilizar a todas las personas que están involucradas en el desarrollo de una pieza no nos olvidemos que además de la agencia en la agencia no solo está el sector creatividad está cuentas esta estrategia hay medios hay productoras hay vestuario hay un montón de personas que están involucradas en el desarrollo de una pieza de comunicación incluso los medios tienen el poder de decir realmente publico esta pieza que está generando una violencia o no que esté haciendo violencia sí o no entonces si en el puertas adentro hay diversidad o si simplemente es una campaña que habla de igualdad y está hecha por un equipo que no es para nada diverso o por una cadena de valor que no es para nada diversa hemos visto un montón de piezas que hablan sobre mujeres de empoderamiento y demás pero ni ahí le dan el trabajo de dirigir a una mujer esa pieza entonces cómo está el puertas adentro y por último cómo están los procesos porque también en esta transición que viene llevando la publicidad se modifican las piezas después cuando empiezan los washing se empieza a modificar el puertas adentro y empiezan las contrataciones a más mujeres a el grupo laboral travesti trans al menos en Argentina se empezaron a contratar bastantes siempre son pocas por supuesto pero se empezó a ver que contratan más personas trans en distintas empresas pero ¿qué sucede? no hay una modificación en los procesos de trabajo no se capacita a los equipos en que en una reunión alguien confunda pronombres por ejemplo se contratan más mujeres pero en los procesos de trabajo en una reunión la persona que lidera la reunión y que más tiempo de aula tiene durante la reunión es un varón ¿no? entonces hay que modificar estos tres aspectos para que haya coherencia y para que no haya un washing para que en toda la cadena de valor en los procesos y en la pieza que estamos viendo haya esta coherencia necesaria para que no hablemos de un washing por supuesto sabemos que modificar estos tres aspectos lleva tiempo y por eso desde publicitaria llevamos distintas iniciativas que tienen que ver con la mejora constante como el sello púrpura por ejemplo que lo llevamos en conjunto con iniciatividad de Plan Parenthood y Bridge the Gap que es una certificación para agencias de publicidad donde las vamos acompañando durante años y años para ejecutar planes de acción no sé si se me fue la conexión no sé si sigo estando porque se me acaban de ir las cámaras ok sabemos que es un proceso que lleva tiempo y sabemos que modificar los indicadores requiere de mucho trabajo de mucho compromiso y de inversión pero justamente de eso se tratan los washing de poder verificar que no es simplemente algo que se dice puertas afuera sino que hay un compromiso sostenido a lo largo del tiempo con esta temática al menos desde nuestro lado no esperamos que las agencias o las marcas sean inmaculadas y perfectas en cuanto a perspectiva de género que no se pueda cometer errores pero sí esperamos que haya un compromiso sostenido a lo largo del tiempo y que no sea simplemente un para esta fecha publicamos hay dos fechas en las que más se publican estas cosas que es el 8M y el día del orgullo que en estas dos fechas no sean las únicas fechas donde se habla de estos temas donde se modifican las imágenes donde empezamos a ver mujeres representadas donde empezamos a ver personas que no sean sin género donde empezamos a ver parejas de distintos tipos sino que esto sea los 365 días del año y que cuando vemos las fichas técnicas también se vea que el compromiso es real que no es simplemente algo puertas afuera y hacer un posicionamiento muy bello durante una fecha pero que después el resto del año es la nada misma muy bien muchísimas gracias Mel y Ale sí creo que añadiendo a todo lo que nos dice Mel desde Cursitarias hemos hecho mucho hincapié en que el 8M no es un brief y tenemos que tener la suficiente empatía de compartir a nuestros equipos o a quienes nos rodean que no podemos perder esta empatía y verlo como un brief más así como de bueno se viene el día de los colchones o la promoción o sea no o sea tenemos que tener realmente empatía a qué está pasando y empatía con nuestras compañeras y con nuestros compañeros de que no tienen las mismas oportunidades que nosotros porque muchas veces no lo vemos o sea pareciera que ya pasó todo y que ya estamos en un momento increíble desde que hablamos de esto me recuerda mucho a la película de Barbie o sea que es como si viviéramos todos en este mundo de las Barbies que dicen claro ya les dimos a las mujeres las mujeres pueden ser lo que quieran pueden ser médicas el mundo es perfecto y cuando sales te das cuenta o sea tal vez eso nos falta un poco no nada más como industria sino como sociedad salir un poco de esta película chiquitita que tenemos donde pensamos que todo está perfecto y no perder esa empatía que va a lograr que realmente hagamos estos estos cambios Muy bien muchísimas gracias Ale Jos por favor Sí yo creo que también yo sumaría el tema de la representatividad ¿no? o sea hablar del 8M hablar del Día de la Mujer en México es hiper diverso es interseccional ¿no? tenemos miles de problemáticas desde cuestiones de mujeres en pueblos originarios que no tienen acceso a educación desde niñas y mujeres que están vendiendo por temas de pobreza extrema feminicidios madres adolescentes o sea brecha de género hay millones hay millones de problemáticas y millones de cosas que viven las mujeres en una transversalidad y por lo general lo único que vemos en las campañas de 8M lo platicábamos o es desde el empoderamiento ¿no? de ahora ya pueden ser lo que quieran ser ¿no? y que además es un falso empoderamiento porque siempre lo hemos hablado o sea desde atrás desde el inicio desde que somos niñas más o menos a partir de los 7 años una niña ya piensa que un niño es más inteligente que ella entre los 7 y los 8 años ¿no? y eso es un dato de UNICEF ¿por qué? porque la educación es diferente ¿no? todo lo que tenemos nosotras detrás es diferente entonces con que llegue una marca y nos diga ahora eres poderosa es como de ok pero ¿y cómo le hago? ¿no? y además queremos ser poderosas ¿no? queremos seguir teniendo esa figura como masculina de poder ¿no? también entonces por lo general las marcas o van hacia ese lado hacia el empoderamiento de las mujeres wow ahora son increíbles y vemos a una super mujer o hacia la revictimación si quieren tener un tema de hacer algo social ¿no? de hablar de violencia entonces nunca se incluyen por lo general gente que en realidad esté inmersa en las problemáticas ¿no? inmersa en la situación y solo se se dan unas pinceladas de qué tiene que ver la mujer en este día o esta parte perspectiva de género haciendo un lado toda esa parte de abanico que representan las mujeres hoy en día en México ¿no? entonces también creo que ahí pues entra mucho ese pinkwashing de qué podemos poner dentro de la publicidad que se vea bonito o que se escuche como de guau estamos salvando al mundo así es muchas gracias Dios bueno yo seguiría con la siguiente pregunta ¿consideran dentro de todo este marco del que ya hemos hablado que existe perspectiva de género dentro de la industria publicitaria? creo que la respuesta es no yo creo que hay muchos más avances que cuando comenzamos eso sí lo puedo decir o sea imagínense que publicitaria existe hace siete años entonces en este tiempo por suerte pudimos ver cambios pudimos ver avances y pudimos ver retrocesos creo que en este en este tiempo estamos viendo unos retrocesos muy muy crudos después de unos grandes avances pero creo que sí hoy a diferencia de años anteriores podemos ver agencias y empresas marcas que están realmente comprometidas con la perspectiva de género que están haciendo capacitaciones constantes que están implementando políticas de diversidad de inclusión pero acá viene el pero siguen siendo muy pocas en relación a la mayoría y hay algo que sí al menos observo mucho como consultora y como capacitadora que es que se sigue llegando muy a último momento a la capacitación o a la consultoría que pareciera que esto es un último recurso para evitar que se nos prenda fuego la marca de las redes sociales ¿se me cortó? un poquito pero se escucha bien ok y me parece que necesitamos o sea que creo que si realmente se toman en serio la perspectiva de género y la diversidad de inclusión se deberían contemplar presupuestos de antemano de manera anual se debería contemplar una perspectiva de género transversal en cada proyecto se debería contemplar no solo una capacitación one shot y cortita porque realmente se pide mucho hagamos una charla lo más corta posible para cumplir con el 8M para prensar y para que parezca que estamos haciendo cosas ¿no? pero la verdad sí o sea está buenísimo puede despertar ganas una pequeña charla pero no transforma la cultura una charla de 40 minutos ¿no? o sea entonces creo que para que realmente poder afirmar si hay perspectiva de género en la industria tendríamos que ver un compromiso que tenga que ver con fondos destinados a trabajar estas cuestiones con un plan de acción y cuando hablo de plan de acción no es un plan de acción de una fecha es un plan de acción anual y sostenible que se renueva año a año ¿no? y que por otro lado no se lo tenga como eso como un manotazo de cuando me estoy ahogando o cuando necesito resolver una discusión sino que realmente se contemple que haya especialistas capacitadas en comunicación y perspectiva de género desde el inicio del proyecto porque ya desde la investigación desde la redacción de los briefs ya empiezan a aparecer sesgos ¿no? no es algo que solo surge al momento de tener la idea o testear la campaña y eso es algo que vemos mucho ahora para el 8M probablemente o para otras fechas también pasa mucho que te escriben las agencias necesitamos resolver esto nos podrás dar una llamada de una hora obviamente es mejor que nada pero cuando ya tenés la campaña firmada el guión hecho ¿cuánto se puede hacer? ¿no? y necesitamos que la perspectiva de género no se vea como algo para solucionar riesgos y discusiones sino que realmente se vea como algo que nos ayuda a abrir oportunidades y a potenciar la creatividad porque si estamos haciendo siempre lo mismo y replicando los mismos clichés ¿realmente estamos haciendo algo creativo? ¿no? ¿qué pasaría si empezamos a detectar problemáticas que antes no estaban ahí? ¿qué pasaría si gracias a la perspectiva de género empezamos a escuchar realmente a los públicos y a los que viven a lo que les pasa ¿no? y a pensar en cómo desde nuestro trabajo podemos generar un impacto positivo claro muchas gracias Mel y bueno también aportando un poquito a tu comentario me gusta pensar también sobre estas microacciones que podemos hacer por ejemplo nosotros como medio el otro día nos pusimos a pensar pues es que todo importa agregar secciones en la página principal de Ross Brief sobre género importa que realmente no tengamos las típicas entrevistas en el 8M con los directores de siempre con las industrias de siempre con estos grandes jerarcas de siempre importa el acercarnos realmente a qué está pasando con la industria a partir de una creatividad diferente y a partir de escuchar otras voces importa mucho y no solamente hablar como como esto que está en gran boga el 80% de las notas que nos llegan actualmente son de inteligencia artificial no pero inteligencia artificial de qué estamos hablando realmente o sea quién está haciendo esa inteligencia y quién sigue replicando todo eso y pues en qué estamos impactando y qué es lo que la gente puede ver cuando entra a nuestro sitio y qué les estamos ofreciendo de forma creativa y diferente y original y para quién y qué mensaje entonces como sí todo eso importa y viene desde las pequeñas pues acciones que podemos tomar nosotros dentro por lo menos de nuestra acción de nuestra accionar diario Dios por favor sí creo que gracias Sabes a qué hora entras, pero no sabes a qué hora sales, ¿no? Y si tu hijo se enferma, también los permisos de maternidad, de paternidad no existen, ¿no? O sea, de maternidad te dan 90 días, pocas agencias te dan otro chance de tener un poco más. El permiso de paternidad creo que sigue siendo de una semana a nivel legal. Entonces creo que ahí es donde la perspectiva de género se ve totalmente diluida. ¿Por qué? Porque justo con este falso empoderamiento donde las mujeres ahora ya son libres, independientes y deciden no tener hijos, lo cual es increíble, ¿no? Yo estoy súper pro-choice. Entonces también ahora cuando ya los tienen, ya como que no está tan padre, ¿no? Entonces creo que ahí es donde personalmente yo me siento menos representada dentro de esta parte de perspectiva de género porque es como, tú decidiste ser mamá, es tu problema, ¿no? Resuélvelo como puedas, ¿no? Y a ver quién te cuida el niño. Y entonces las mamás hemos hablado mucho de cuántas veces hemos llevado enmotrinados a nuestros hijos a la guardería, o sea, totalmente dopados de motrin para bajarles la temperatura y que te lo acepten, ¿no? Cuando sabes que tu hijo está enfermo y tú deberías de estar con él en casa, pero al mismo tiempo tienes que estar en una junta porque ya te dieron feo porque faltaste un día. Entonces creo que ahí es donde personalmente yo me siento menos representada en toda esta parte de perspectiva de género. Y pues al final del día lo que tuve que hacer, que a lo mejor me estoy adelantando a las siguientes preguntas, es poner mi propia agencia, ¿no? Para poder manejar mejor mis tiempos y poder manejar mejor los proyectos y el equipo. Muchas gracias, Jos. Sí, Diana, adelante. Bueno, soy yo. Marichuy. Sí. Bueno, es que la pregunta es un poco, para mí es como eso de ¿hay perspectiva de género en la industria publicitaria? Pues es que no hay perspectiva ni siquiera humana en todo lo concerniente a lo laboral, ¿no? Cuando se trata de creatividad es como si te quisieran exprimir hasta la última bota de sangre a veces. Entonces creo que hablar de perspectiva de género es un poco como siquiera que nos vieran como personas, ¿no? Que necesitamos descanso, que tenemos a veces malestares, que necesitamos tener todos nuestros derechos laborales completos para poder rendir. Porque no nada más es venir y cumplir las horas, porque realmente muchos de nosotros ni siquiera operamos así, ¿no? O sea, yo puedo tener cuatro o cinco horas activas geniales en donde puedo hacer un montón de cosas y después lo demás es más como para mí como físico, como que me tengo que mover, tengo que salir, no puedo estar encerrada y no, a propuesta hay que cumplir como con un horario, venir a un lugar, que te veas frente a la computadora que estás así como el gatito, para que creas que estás trabajando. Entonces creo que desde las dinámicas laborales es un poco complejo hablar de si hay perspectiva de género, cuando en realidad a veces no hay ni siquiera humanismo, ¿no? En cómo nos ven o en cómo nos tratan o en cómo hay que llevar a cabo nuestras labores. Y pues eso al final también se ve reflejado mucho en los productos, ¿no? ¿Qué sale? Pues sale lo que pudo salir porque lo querías para ayer, compadre, ¿no? Entonces es como un poco eso, no solamente un plan para llevar buenos productos que tengan perspectiva de género y tener también, económicamente hablando, un fondo, sino realmente pensar en una estructura que funcione para todos los seres humanos, ¿no? O sea, tener un fondo para que, no porque faltó fulano, entonces ya toda la campaña se vino abajo, ¿no? O porque no está ese elemento, entonces no se pudo sacar. No, pues es que no hay en sí como una especie de organización en donde las personas nos podamos sentir seguras en nuestro empleo o en la calle. O sea, es un problema estructural macro y se va a ver reflejado en todos los productos que saquemos, ¿no? Muchas gracias, Marichu. Y Vanina, por favor. No, volviendo un poco, me acordaba de lo que hablábamos recién sobre el tema de la mujer superpoderosa, medio mujer maravilla, muchas veces está esta representación, ¿no? El hombre poderoso, sin embargo la mujer es superpoderosa, o sea, va más allá de sus propios poderes. Y puertas adentro pasa mucho esto, o sea, representativamente nos muestran como las mujeres superpoderosas, pero se sigue sin tener en cuenta que tenemos que ser superpoderosas, pero con brecha salarial, pero con brecha en las tareas de cuidado. Digo, volvemos a esto, nosotras tenemos 90 días cuando somos madres, sin embargo el hombre tiene un par de días, entonces nos vemos prácticamente en la obligación, aquella mujer que no tiene una red que la sostenga de criar sola, cuando sabemos lo que es criar en soledad, sobre todo en el porperio, entonces está esta expectativa versus la realidad. Primero, en el mundo de la publicidad, aún sigue esta representación de somos superpoderosas, y cuando estamos en nuestros días de menstruación tenemos que no sentir dolor, y seguir haciendo todo lo que normalmente haces, e incluso más, digo, nunca jugaste al tenis, pero el día que tenés tu periodo vas a ir a jugar al tenis porque te sentís superpoderosas y no tenés que sentir dolor, y por otro lado, puertas adentro, tampoco, ni esta industria, ni ninguna, todavía está a la altura de algunas necesidades que tenemos las mujeres que somos madres y que estamos también en periodos de lactancia, entonces aún falta mucho y hay mucha brecha, puertas adentro y puertas afuera, y si sobre todo se sigue sosteniendo y perpetuando este sentido de la mujer poderosa, muchas veces ni nosotras mismas nos damos cuenta del tiempo que necesitamos y las pausas que necesitamos, y cómo podemos pedir ayuda también, ¿no? Ayer justo hablábamos con las chicas haciendo un poco de catarsis de cómo puede ser que estemos llorando en soledad justamente por este estereotipo de la mujer todopuosa que debería poder con todo, entonces lloramos en soledad porque nos da vergüenza no poder estar a la altura de esa representación que nos han inyectado, así que volviendo un poco a la pregunta, nos queda mucho por hacer, hay un gran avance, pero todavía sigue siendo muy insuficiente, puertas adentro y puertas afuera en la industria de la publicidad. Muchas gracias, Daniela. Yo paso a la sexta pregunta, entonces, ¿cómo resistir a estos espacios laborales que carecen de perspectiva de género? Me parece, Marisol Avi, por favor. Pues creo que algo importante es esta frase que dice, que la unión hace la fuerza. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, yo decía, ah, me da un poco de miedo porque yo decía, el marketing mueve masas y me voy a dedicar a esto, yo estaba como muy espantada de esto, pero una vez que salí de la universidad, me empecé a encontrar con grupos feministas y activistas y entonces me di cuenta que si me podía unir a ellas, entonces mi trabajo podría ser representado desde otra perspectiva, ¿no? Y esto mismo lo vengo reflejando en el trabajo. Cuando me junto con mis amigas, con mis compañeras, siento que no estoy sola, porque como lo que decía Bania, de repente sufrimos en soledad o por pena, a que no se llorara. Y sí, justo lo que decíamos, como que la unión hace la fuerza y mantenernos unidas es importante porque al sistema le es fácil mantenernos separadas y no llegar a ningún punto, ¿no? Entonces creo que juntar fuerzas de cada una dependiendo de sus capacidades y de su trinchera creo que es importante. Muchas gracias, Abby. Diana, por favor. Sí, pues yo también me gustaría como situarlo un poco más como a mi trabajo de escritura, ¿no? O sea, creo que a mí me parece como bien importante como justo literalmente tener en cuenta que pues mi voz es mi resistencia cuando escribo cualquier tipo de cosa, ¿no? Y no en mi resistencia como justo de manera literal, ¿no? O sea, cuando escribo cosas en femenino, cuando uso el lenguaje inclusivo, cuando en los titulares no dejo que se me pase un... Ay, este, nombran a nuevo creativo en la industria y de repente el creativo es una mujer, ¿no? O sea, pero el título dice creativo, ¿no? Entonces pues justo nombrar como a las mujeres, a las mujeres disidentes, a las disidencias, ¿no? O sea, creo que justo estar en este constante ejercicio de curaduría porque mi chamba es mucho de curaduría de cosas que se publican en el medio. Entonces pues justo, ¿no? Darle... Para mí sí es como importante esa visibilidad, esa priorización que le doy a ciertas cosas que yo sé que... En primera, porque me atraviesa, ¿no? Como ser una mujer, ser una mujer disidente, ¿no? Entonces pues justo como amplificar, amplificar con mi voz, ¿no? Que tengo como justo el espacio, la chamba, el medio y que pues justo yo pongo la voz y me hago cargo de lo que escribo en femenino, en lenguaje inclusivo, a las mujeres que nombro y así. Entonces a mí me parece muy importante esa... Pues esa resistencia desde... Pues desde lo que hago, ¿no? Muchas gracias, Diana. Y Marisol, por favor. Ah, bueno, hola. No había hablado, pero es que estaba muy interesante. Bueno, también creo que es como muy importante, sí, lo que dice la mirada, como unirnos y esta parte de pues crear redes seguras dentro y como fuera de la industria. Y creo que también es como muy importante esta parte de cuestionarte y cuestionar estos estereotipos que persisten en la industria porque, pues desde mi experiencia, o sea, muchas cosas a mí como que me dan igual estos estereotipos, pero aún así como que me siento obligada a cumplirlos porque pues la industria sí lo requiere y sí llega un punto en el que digo, pero ¿por qué debo ser así? ¿O por qué debo comunicar esto? ¿Por qué se debe decir de tal forma? Entonces sí como comunicar estas dudas y crear como estas mesas de diálogo que estamos, por ejemplo, teniendo ahora mismo, para que pues sí la voz llegue como a más personas y ya se cree como un, pues un discurso más global. Pues creo que es sencillo. Muchas gracias Marisol. Ale, por favor. Me encanta todo lo que están diciendo. Yo voy a añadir algunas cositas. Una, en el sentido de resistir frente a espacios laborales, paciencia y empatía. Es horrible tener la paciencia, tener que explicar, es horrible tener que levantarte y decir, ay, otra vez le voy a tener que decir esto. Es frustrante, más que horrible, es como, ay, ¿no? Así, otra vez, pero si pleno 2024 y te tengo que explicar y te tengo que decir y etcétera. Pero repito con paciencia porque si estos temas los estamos viendo desde hace apenas 7 años, 10, cuando mucho, de repente si digo, no es tanto. O sea, realmente no es tanto. Nos tocó lidiar con todo esto y hay que tener mucha, mucha paciencia. Yo trabajo en Estados Unidos ahorita y, por ejemplo, acá lo que me pasa es algo muy curioso, ¿no? Pareciera que en la comunidad latina no sigue habiendo como cierto machismo. Más que machismo es como demasiado te cuido, ¿no? Así, te cuido para que no la cagues o te tengo por acá, ¿no? O de repente como mujeres pues si nos sentimos empoderadas, pero no tanto, ¿no? En comparación de la comunidad de Americans. Por así decirles. Que si son mujeres tienen empoderadas, ¿no? Y todo. Pero las latinas como que de repente sí, pero de repente no tanto, pero de repente depende con quién te encuentres. Entonces es paciencia y empatía porque no todas les tocó vivir en América Latina con un empoderamiento y mudarse a país y traer este empoderamiento, sino que les tocó mudarse desde otra parte de, digamos, otros años atrás y les va llegando poco a poco. Y otra cosa que quería tocar, además de, ya sé, paciencia y decir, somos bien pacientes, ya sé, yo también soy bien paciente, pero ese para mí es como el camino más fácil de abrir caminos por lo sano, ¿no? O sea, porque a veces nos enojamos muchísimo y tenemos toda la razón, pero también el receptor no va a recibir todo eso que le queremos decir desde un lugar, desde el Enoque. Y lo otro que quería decir es la economía. La economía, el valor económico es súper importante que nos damos y también es bien importante como hacer pushing, no nada más desde Ah, bueno, contratemos más mujeres, ¿no? O invertamos en más mujeres, sino también nosotras mismas apostar por esos valores que estamos viendo. Por ejemplo, si nosotros investigamos y decimos, bueno, voy a, a lo mejor no tiene nada que ver con una agencia desde un principio chiquito, pero es decir, como, bueno, yo voy a apoyar este negocio que es de una mujer, ¿no? O sea, y va. Y mientras nosotros sigamos apoyando y haciendo crecer otras comunidades de mujeres u otros negocios, vamos incrementando ese valor económico. Al final estamos en un, pues estamos dentro de un sistema donde los valores económicos tienen un significado y entre nosotros sepamos dónde ponemos nuestro dinero, dónde ponemos nuestra inversión. Por ejemplo, vamos al fútbol femenil, ¿no? O sea, por decirte algo, ¿no? O sea, al final es, es algo que la economía mueve este, pues nos mueve el mundo ahora, pero también nos va a mover esta oportunidad y esta apertura de género en decir, ok, yo pongo este valor económico, no porque tengas que poner un dinero para que pagar, etcétera, ¿no? Sino porque es dentro del sistema en el que, en el que estamos ahora, ¿no? O sea, yo sé que se pueden hacer muchas cosas, pero me gustaría como dejar muy clara que, que, muy claro, 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 lo dije bien la primera vez, que la economía es, este, es algo importante y que, o sea, al final el dinero, o sea, como me encanta que lo decía Bani y Joss, ¿no? O sea, nos ven muy empoderadas, pero ya sabes así en la bolsita, ¿no? Pero no tengo peso, ¿no? Y es como de, ¿por qué? El dinero es importantísimo, apoyar negocios femeninos, invertir en mujeres, en talento y también hacerle ver a, 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 a nuestros compañeros pares que tienen que invertir en mujeres y que hay talento, porque eso es algo que de repente me pareciera que no lo ven, es como de, ah, sí, claro, están haciendo visibilidad de mujeres y sí, qué bueno, uh, chido, ¿no? Pero yo voy a voltear para acá. Y es como de, no, puedes aprender mucho viniendo de acá, puedes aprender muchísimo escuchando acá. Que cada vez hay más apertura, sí, pero, paciencia. Qué horror, ¿verdad? Pero bueno, pero, pero vamos, ahí vamos. Muchas gracias, Ale. Y Joss, por favor. Yo voy a unir tal vez la pregunta seis con la que sigue. Yo creo que tiene que ver con personalidades. Yo, en mi perspectiva, creo que una manera en la que he resistido es incomodando. Abiertamente, yo me muestro al mundo, me, cuando me presento en espacios, siempre digo, tengo una especialidad en perspectiva de género y diversidad, uso un pañuelo verde, ¿no? La gente en los espacios de trabajo donde estoy saben que soy feminista y a veces la incomodidad mueve también, ¿no? Entonces, si estoy en una junta y alguien no es un comandario machista, me voltean a ver automáticamente porque ya saben que yo los voy a juzgar, ¿no? Entonces, ya es como de, pero sí está bien dicho Joss, no, así no es, ¿no? Y entonces, al principio se incomodan, pero después se acercan a ti, ¿no? Y entonces te dicen, oye, fíjate que me llegó este brief donde vamos a hacer esto, pero tú cómo ves, se dice de esta manera o no. Entonces, creo que desde mi punto de vista me ha servido mucho incomodar desde ahí, ¿no? Desde ser muy frontal en criticar a la gente, decir, oye, eso es súper sexista lo que estás diciendo. Justo me pasó en una junta donde estaba platicando con mi jefe, donde yo le decía que no estaba de acuerdo con algo que él quería hacer. Pero lo hice de una manera, pues, hablando fuerte, ¿no? Porque él estaba hablando fuerte y entonces se acerca alguien y dice, ¿qué pasa? ¿No? Y dice él, ah, pues ya sabes, aquí las mujeres quejándose de todo. Entonces me levanté y le dije, no me estoy quejando, es un tema laboral y si tengo que gritar igual que tú, voy a gritar igual que tú. Y me fui. Entonces, desde ahí se incomodó y él ya sabía que no iba a poder ser así, ¿no? Entonces, creo que al final depende mucho de la personalidad, ¿no? A mí se me facilita eso. A lo mejor Al es mucho más paciente, mucho más optimista, más positiva y su personalidad le permite resistir de esa manera. A mí me ha funcionado más la incomodidad y desde ahí también lo que les decía, generar mis propios espacios, ¿no? Tengo mi propia agencia donde colaboro prácticamente con puras mujeres. Entonces, eso también es un tema de cómo resistir a esta, pues, industria. Muchas gracias, Jos. Vanina, por favor. Voy a hacer muy cortito, así no nos largamos mucho en esta pregunta. Pero lo que voy a decir quizás para algunas son muy agotador, pero creo que también somos mujeres, somos personas que tenemos muchas herramientas, ¿no? Que conocemos de perspectiva de género, de diversidad. Yo me reía recién con lo que decía Jos, porque a mí me pasa incluso en mis círculos personales, de amigos, de familia, que hay algún comentario, inmediatamente me miran y como, esperando que yo diga algo, que haga la corrección, o que... Hay veces que no tengo ganas, realmente, hay veces que no tengo ganas de ser... Pero la mayoría de las veces sí, y desde mi perspectiva creo que está bueno ser proveedoras. Proveedoras de información, proveedoras de mirarlo desde esa perspectiva, proveedoras de, che, eso no estuvo bueno, proveedoras de opinión. Hay que hacer uso de nuestros privilegios, ¿no? Tenemos el privilegio, porque también nos los hemos ganado también meritocráticamente, de tener mucho conocimiento. Digo, lo hemos hecho meritocráticamente porque no nos llegó de la nada, nos hemos esforzado mucho, y hemos aprendido y estudiado mucho para estar bien en los lugares en los que estamos, y sabiendo lo que sabemos. Entonces, esa capacidad, ese privilegio, hay que usarla, hay que exprimirla. Y podemos proveer información, opinión, y no solamente en nuestros círculos laborales, sino en todos los círculos de los que formamos parte, ¿no? También en nuestros círculos personales. Muchas veces la persona que no quiere escuchar o que va a ir en contra de algo que estás diciendo en opinión, algo le va a quedar. Algo retumbando queda, y ese algo en algún momento florece. El feminismo es un poco así, ¿no? En primer lugar, te incomoda, y después de un tiempo decís, y después de un poquito más tiempo, terminás dándole la razón, porque te salva de muchas situaciones. Entonces, creo que está bueno eso, ¿no? Proveer, desde nuestro privilegio de nuestros lugares, poder probar. Muchas gracias, Vanina. Y bueno, chicas, sería la última pregunta, la número 7. ¿Qué podemos hacer entonces las mujeres dentro de la industria para incentivar la participación y la crítica? Y, pues de igual forma, a micro abierto, quien guste concluir. Dios, gracias. Ahí voy de nuevo. A mí lo que me funciona mucho, ligando esto que dice Vani, es la data, ¿no? Cuando tú pones sobre la mesa data, ¿no? La brecha de género es de tal. Ayer, directora creativa sacó un carrusel increíble de justo la maternidad, ¿no? Este castigo a la maternidad de cuánto gana menos una mujer, o cuánto tiene que suspender su vida laboral porque es mamá. Cuando hablas de esto que les decía, ¿no? De que las niñas a partir de los 7 años ya piensan que un niño es más inteligente que ellas para resolver ciertas cosas. Entonces, cuando tú les pones, yo, por ejemplo, uso mucho la gráfica de la autoestima, ¿no? De cómo la autoestima en la adolescencia, en general, en niños, niñas, niñes, baja, los adolescentes, las adolescencias. Pero después de los 18 años, en los varones sube y en las mujeres y en las comunidades LGBT baja, ¿no? Entonces, cuando tú pones ese tipo de cosas sobre la mesa, esa data, esas gráficas, ya no es mi opinión, ¿no? Ya no es la yo que quiere pelear por pelear. Es, aquí hay esta data, pongámosla sobre la mesa y discutamos sobre esto que no me estoy inventando yo, ¿no? Hay 10 feminicidios al día, ¿qué se hace con eso? ¿No? Entonces, a mí, yo soy una nerd y una geek de los datos, a eso me dedico, al dissening. Entonces, a mí me funciona mucho eso para evitar el tema de las opiniones, ¿no? Que aún así siempre existe el vivillo o la vivilla que dice, pero yo creo que, pero, bueno, y ahí es donde también, como dice Bani, somos proveedoras de, no solo desde lo personal, sino desde la colectiva de publicitarias, ¿no? O sea, si de repente alguien dice, oye, tengo este brief y quiero como challengearlo, ¿no? Quiero cuestionar lo que está poniendo aquí. ¿Ustedes tienen algún dato que me pueda ayudar a eso? Pues también, ¿no? Abrir esta comunidad a poder poner sobre la mesa esas cosas que son reales y que son datos que no deberían de cuestionar. Muchas gracias, Jos. Vanina, por favor. Perdón, bueno, hay una influencer, politólogo argentina, que les recomiendo que puedan seguir, su nombre es Florencia Frejó, y usa mucho esta frase, es prácticamente un mantra de datos, no opinión, o sea, ella habla justamente con datos. Entonces, usa siempre esta frase de cabecera, datos, no opinión. Y creo que en este sentido tenemos que ser muy perspicaces, muy estrategas, sin el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Realmente tenemos que ser estrategas. Queremos ser escuchadas, queremos realmente hacer que otras personas puedan entender y apropiarse también de la información que estamos dando, ¿cómo lo vamos a hacer? Probablemente si fuéramos hombres no tendríamos que pensar en todo eso, pero la verdad es que en este momento creo que sí, tenemos que ser muy perspicaces, muy rápidas, muy estrategas al momento de comunicar y pensar qué queremos lograr con esto que estamos comunicando y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí vuelvo a esto mismo que estamos mencionando con Jos. Datos, no opinión. La opinión puede ser debatida incansablemente, los datos no. Los números no mienten, los números de la brecha salarial no mienten, los números de la cantidad de femicidios que hay por año no mienten, contra esos números no hay nada que hacer, no es algo sobre lo cual podamos debatir, son números, no hay otra cosa. Entonces me parece que eso nos da cierta ventaja y nos pone en un lugar un poco más estratégico a la hora de forjar debates, decisiones y de ser proveedoras de información. Muchas gracias, Vanina. Ale, por favor. Bueno, me da risa que hoy todo el mundo decidió hablarme, pues me sale mi teléfono. Pero, ¿qué podemos hacer? Nosotras creo que, número uno, o sea, hacer algo desde nuestra posición, desde el lugar donde estamos, lo primero es, podemos hacer algo. No necesitamos un espacio para decir, necesito que me entreviste alguien, necesito una cuenta que me permite hacer esto, necesito, no necesitamos nada, necesitamos creer, o sea, y las ganas, ¿sabes? O sea, voy a poner un ejemplo. El año pasado hicimos Avessexario y lo que hicimos acá fue, en colaboración con sexólogas, con ginecólogas y con ilustradoras, hicimos que la industria creativa creara un kit de educación sexual para educadoras sexuales, para convertirlo con nuestras, pues, sobrinas, hermanas, de hablar como de muchos temas tabús e incluir estas terminologías que no necesariamente se incluyen en la escuela. Y es un ejemplo muy chiquitito. No necesitamos una cuenta, no necesitamos haber estado en una agencia, sino simplemente cada quien, desde el lugar donde estaba, puede contribuir a algo y usar los talentos que tiene para crear algo conforme, pues, que pueda ayudar, ¿no? O sea, el punto no es que te quedes así, ¿no? O sea, podemos hacer un montón de cosas. Simplemente ahí me encanta porque estaba pensando el otro día, como hace rato les decía que igual tengo muchas compañeras acá en Estados Unidos que no necesariamente son feministas, ya sabes, afuera, pero tienen muchas acciones feministas que no saben que ellas están aportando, están conectando mujeres, están abriéndose en el diálogo, se reúnen, o sea, hay muchos grupos de apoyo, hay una comunidad latina acá gigantesca, que es un montón de expats, ¿no?, de mujeres, pero se están acompañando. Y es otra forma, no necesariamente con la bandera o con la bandera feminista, pero lo están haciendo. Creo que lo importante para nosotros es que podemos hacer algo y somos publicistas, creo que podemos empezar a construir esa industria que queremos. Igual, desde el lugar donde estamos, siempre haciendo algo y no como espectadoras. Otra cosa, invertir y apostar por la diversidad, porque si algo tenemos muy claro es que si en este nuevo camino o en esta nueva construcción de esta industria que queremos, una industria más abierta, una industria más flexible, no podemos estar replicando todas estas acciones del patriarcado, ¿no? Es decir, no se trata de, ah, ok, pues ahora vamos a hacerlo al revés y ahora vamos a estar todas las mujeres y ahora con permiso, no vamos a escuchar a nadie, adiós, diversidad, ¿no? O sea, no, bueno, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado haciendo? No hay que replicar esos errores, sino construir esta industria donde podamos ser abiertas a esta diversidad y hablando de la diversidad, pues incluye también la sustentabilidad, como bien lo decía Marichu, ¿no? Y eso es increíble, o sea, ¿cómo podemos, si nosotros seguimos bajo un mismo esquema, obviamente no vamos a escuchar nada de lo que hay detrás, pero si estamos construyendo uno nuevo, podemos empezar a construir no solamente una industria en la publicidad, sino qué sociedad queremos donde podamos ser realmente responsables del entorno que tenemos y si queremos ser, o queremos una industria o un mundo más diverso, pues empezar a preguntarnos dónde nos hace falta y a quién más tenemos que escuchar que no hayamos escuchado antes. Un ejemplo muy tonto, pero es que el otro día escuché una plática de una señora guarijía que hablaba de la salud de las plantas, era la señora más empoderada que he visto en mi vida y me encantó porque la señora hablaba en su dialecto primero, así de voy a explicar este poder de las plantas y cómo la, o sea, no sé, cómo el gobierno no sale, no utiliza las plantas para toda la cosa médica, qué sé yo, o sea, porque primero lo decía en su idioma, luego lo decía el español y estaba tan enojada y yo la veía y ya decía como, wow, nunca había escuchado a una mujer empoderada en un idioma que jamás tiene, o sea, yo soy de Sonora y los guarijos son de allá, pero jamás se me hubiera ocurrido y me encantó el ver que hay otras diferentes empoderamientos, ¿no? Muy seguramente yo esta señora no la voy a ver marchando el 8M de la Ciudad de México, ¿no? Pero ella hace cosas por su comunidad y hace cosas por tener un mundo más diverso. Creo que, creo que sería lo único que tuviera que agregar es si podemos construir la industria que queremos y el mundo en el que queremos solamente tenemos que accionarnos desde donde estamos. Muchas gracias, Ale. Y pues, chicas, con esto concluimos nuestra mesa de diálogo conversatorio. primero le damos las gracias, somos muy afortunadas en poder reunirnos y tener ahora toda esta tecnología que nos acerca un poquito y nos acerca también a estas conversaciones desde la industria, pero también desde temas muy personales. Entonces, muchas gracias por la respuesta tan pronta y por la apertura de verdad que fortuna. Estamos muy emocionadas aquí en Rosebrick por esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!